¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número de arriba que se escribe así como se pronuncia. Dieciocho. Ahora el número de abajo. Y vemos en el cuadrito, después del once tenemos que escribir avo, así que va treceavo. Listo. Ahora, como el número de arriba, o sea el dieciocho, es mayor que uno, entonces solo por eso aumentamos la S al final, porque es mayor que uno. Y listo. O sea, el número que está arriba al principio se escribe como se pronuncia. Y si es que, excepto si es que fuese uno, si arriba fuera uno, pondrías un nada más. Y listo.